El demonio se le manifestó y le dijo, si haces lo que yo te digo, te voy a curar. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de fe, de esperanza, de amor a la Santísima Virgen, de crecimiento en nuestro conocimiento de la historia de la iglesia, de la historia de los santos. Hoy vamos a hablar sobre una santa. Hay muchos santos y la variedad de tipos, de cómo hacían los milagros, de cómo se relacionaban con nuestro Señor, con nuestra Señora, con los ángeles, con las almas del purgatorio, etc. Es muy variada. La iglesia dice que no podemos comparar entre santo y santo, pero podemos comparar llamados. ¿Para qué fue llamado un santo o para qué fue llamado otro santo? Y hay santos que realzan unos de otros y la santa que vamos a hablar hoy es muy conocida, hay mucha devoción. Entonces queremos contar un poco de su historia para las personas que no la conocen, que solamente han escuchado hablar de ella o le tienen devoción, pero tal vez no hayan leído algún libro, no hayan escuchado tantos detalles de su historia. Y vamos a hablar sobre Santa Gema Galgani. Entonces tenemos aquí como invitados al queridísimo hermano Julián. Salve María. Salve María, hermano Cristian, queridos amigos. Es una gran alegría estar con ustedes para tratar la vida de esta santa, que podemos decir que ha sido uno de los reflejos más bellos y luminosos de la Santísima Virgen aquí en la tierra. Santa Gema Galgani. Así es. Y el hermano Mauricio del Transalma María. Salve María, hermano Cristian, hermano Julián, muchas gracias por esta invitación. Una alegría poder compartir con ustedes este tema tan fenomenal, tan extraordinario. Y esperamos que logren entender y sacar todo el provecho de la vida de la santa. Así es. Hermano Mauricio estuvo en un podcast de los milagros hecaurísticos. Espero que el que no lo haya visto pueda asistirlo. Sí, señor. Bueno, nosotros de santos podemos decir y escribir casi que lo mismo para todos los santos. Que se portó muy bien, que cumplió los mandamientos, que le rezaba a Dios y a la Virgen, que asistía a misa, que era bueno, que era amable, que era caridós, etc. Pero eso no nos puede caracterizar y diferenciar un santo de otro, porque eso es como un término general. Todos los santos tenían esas virtudes. El doctor Plinio, el inspirador de la obra, él siempre nos insistía de que había que ver esa luz primordial que tenía ese santo. Y las personas, todo el mundo tiene una luz primordial. ¿Qué es esa luz primordial? Es ese reflejo de Dios, que Dios nos pidió que nosotros transmitiésemos, que reflejáramos un punto de él para los demás en esta tierra. Es el cumplimiento de la vocación a través de esa luz primordial. Esa luz primordial puede ir cambiando de luces, de brillos, de diferentes cosas, que a lo largo de la vida, por la divina sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ese santo o esa persona va a ir entendiendo. Santa Gema Galgani, vamos a hablar de ella en este aspecto. Vamos a ir analizando su vida por su luz primordial. Para qué ella fue llamada a la tierra, cuál fue su vocación. Y que nos puede dejar el ejemplo para todos. Porque todos los, existen santos, como dije, de todo tipo, y todos somos llamados a ser santos. Irse al cielo y estar en la gloria de Dios, y ser buen ejemplo para los demás. Entonces, hermano Julián, si usted puede comenzar aquí ya contándonos un poco de cómo podemos entender mejor la vida de Santa Gema Galgani. ¿Bajo qué prisma? Bajo el prisma al que casi todos le tenemos miedo o terror. Es el prisma del dolor. Dios escogió a Santa Gema para una alta y penosísima misión, y es la de ofrecerse como víctima expiatoria. ¿Qué es una víctima expiatoria? Una víctima expiatoria es un alma que se ofrece voluntariamente como reparadora ante la justicia divina por los pecados del mundo, por los pecados de la iglesia. Y esto, hermano Mauricio, queridos amigos, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y este ofrecerse como víctima expiatoria es algo muy bello y muy profundo, porque el alma permite Dios que por ese ofrecimiento pase por desolaciones espirituales, por asedia en la oración, pase por enfermedades, pase por perplejidades, por dramas de todo tipo e incomprensiones. Pero un punto muy bello de este ofrecimiento como víctima es que, por otro lado, Dios se pone como garante de la santificación de esta alma. Y el alma, por medio de ese sufrimiento, ese dolor, adquiere una unión con nuestro Señor Jesucristo tan grande que no la tendría si no hubiese pasado por ese ofrecimiento. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él le va a decir a Santa Gema lo siguiente, Hija, tengo necesidad de almas que ofrezcan a mi corazón un consuelo proporcionado al dolor que le causan tantísimas criaturas. Tengo necesidad de víctimas, pero de víctimas fuertes, para calmar la justa ira de mi Padre por los pecados de la humanidad. Necesito presentarle almas cuyos padecimientos, tribulaciones e incomodidades suplan por la malicia y la ingratitud de los pecadores. Y ese ser víctima expiatoria es también un acto de suprema caridad. Así como yo ofrezco un acto de caridad, dar comida al necesitado, vestir al desnudo, enseñar al ignorante. Este es un acto supremo porque es, por así decirlo, como que echarme al hombro las faltas y los pecados de los otros para así reparar la justicia divina y la caridad de Santa Gema era muy distinta de la caridad de las almas vulgares a las cuales vencía el odio y debilitaba la ingratitud. Y ella, ese es el prisma por el cual vamos a poder comprender todos los hechos maravillosos de la vida de esta santa, bajo ese prisma de víctima expiatoria. No sé si ustedes se acordarán bien las frases. Me estaba veniendo ahora a la cabeza algo que el Dr. Plinio, no sé si era propio del Dr. Plinio, él lo citaba, que decía que había muchos que querían alegrías, pocos que querían rezar y nadie que quería sufrir, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Entonces, para nosotros, claro, no es que esto es diferente al masoquismo, ¿no? Porque el ofrecer sus sufrimientos, ofrecer lo que Dios le pone a uno en el camino y a veces Dios le pone muchos sufrimientos a la persona. Enfermedades, contradicciones, bueno, crisis, bueno, varias cosas que Dios las permite para el bien de uno y a veces para el bien de otros en esa persona, por esa persona. Exactamente. Y lejos de imaginar a Santa Gema como un alma sombría y vuelta para sí misma, era un alma alegre, tenía un sentido del humor impresionante. Y Santa Gema, ella, a pesar de estar pasando por las mayores probaciones espirituales, físicas, ella mantuvo siempre esa nota de alegría y de inmensa confianza en Dios. Así es. No podemos, si nos está doliendo algo, etcétera, la cabeza, no podemos hacer que todo el mundo esté andando. O sea, hay momentos que yo tengo que hablar con otro y que me siento muy mal, me puede ayudar, etcétera. Pero si me siento un poco mal, no tengo que estar manifestándole a todo el mundo que me siento mal o poner las caras largas. Intente hacer un acto de virtud como hacía Santa Gema en este caso, que vamos a ver un poco de sus sufrimientos, de su vida, de calvario que nuestro Señor le pidió, ¿no? Entonces, conozcamos un poco de la infancia de ella, para saber cómo desde las semillas más pequeñas comenzó ella a crecer en esta santidad. Exactamente, sí, bueno, Cristian, ya Santa Gema, ella nace en Camiliano. Es un lugar cercano a Lucca, por Toscana, el día 12 de marzo de 1878. Eso es en Italia. En Italia, sí, señor. Entonces, el papá se llamaba Enrico Galgani, la mamá era Aurelia. Entonces, ella tiene varios hermanos, inclusive son ocho hijos, los de la familia, y ella la cuarta de todos los hijos, la primera mujer. Y de hecho, ella desde muy pequeña empezó a manifestar su devoción, su piedad, también porque la mamá, la señora Aurelia, ella también era muy devota. Todos en la familia eran muy devotos, muy piadosos, y su madre quiso incolcarle a Gema esa devoción, esa oración, esa piedad. Eso es muy importante para la familia, desde chiquitos ya enseñarles a rezar, de darle buen ejemplo, que tengan espíritu de entrega, de sacrificio, cosas pequeñas, así para ir enseñándoles a ser virtuosos desde chiquitos. Exactamente, o sea, y esa formación fue tal que en un hecho muy bonito, podemos relatarlo aquí, ella, con cuatro años de edad. Estaba visitando la casa de la abuela paterna, y en determinado momento, la abuela pasó por una sala, y vio que delante de una imagen del Inmaculado Corazón, como aquí la tenemos a Nuestra Señora, ella estaba arrodillada y con las manos puestas, orando, pero en silencio. Y entonces ahí, imagina, niña de cuatro años, y ahí ella llama al papá, y la abuela llama al papá de Gema, y le dice, mirad, mirad cómo está Gema. Y ahí el papá queda impresionado, y yo le pregunto a Gema, ¿qué estás haciendo? Y ella, como quien salió en éxtasis, o sea, quien estaba en la oración, completamente concentrado, ella sale y le dice, padre, papá, estoy rezando. Y ahí salí de mi presencia, que me interrumpís. Entonces, ya quedó asustada, porque ya una piedad muy grande, pero con una seriedad muy bonita, de que sabía qué era lo que estaba haciendo, que estaba hablando con Dios directamente, con Nuestra Señora, estaba rezando a la Ave María, y ella era muy fervorosa en su oración, en su vida de piedad. También algo muy bonito es que ella, Nuestro Señor, desde muy pequeñita, ya le manifiesta su deseo, o sea, su designio más bien, sobre ella, que iba a ser santa, que por obra de Nuestro Señor en ella, se iba a santificar, y que iba a llegar a la gloria, a la honra de los altares, o sea, que iba a ser santa de altar, y que iba a ser un modelo de muchas almas. Entonces, ya desde muy pequeñita, Nuestro Señor, como que le indicó el rumbo de su vida, y la meta que ella debería seguir. Y es tan así que, ya le pido un sufrimiento, estando muy pequeña, que se muere su madre. Entonces, a los siete años de edad, se muere ella, porque era una persona muy enferma, y ya Santa Gemma queda huérfana, y a partir de ahí, ella, como varios santos lo hicieron, pide que Nuestra Señora sea su madre, de ahora en adelante. Qué bonito. Entonces, ahí inclusive la llama como mamá. Entonces, ya se refiere a esa señora como su mamá. Claro, perdía ahí a una edad tan tierna, como la que tenía. Entonces, debía haber sido bien duro para ella. Ya ella hace la primera comunión, y ahí es cuando ella tiene su propósito de la vida religiosa. Cuando Dios ya inspira en su alma, la gracia de consagrarse por entero. ¿Ella se hace religiosa? No, ella finalmente no logra entrar en una comunidad. Más adelante vamos a explicar qué fue lo que pasó a lo largo de su vida, porque no se logró. Pero ella vivió como religiosa. O sea, ella toda su vida. Usted dijo algo muy importante, que me parece resaltar, que Nuestro Señor le dice que iba a ser ejemplo, y que iba a ser puesta a los ojos de mucha gente. Exactamente. Porque, como dijimos, hay santos que tal vez nosotros no conozcamos, ya son súper santos, vivieron una vida de santidad, pero eran llamados a desaparecer. Hay un, los cartujos, no sé si tienen todavía, o tenían el voto de ser santos. Entonces, ellos eran enterrados, y si estaban incorruptos, o hacían milagros, no podían ser canonizados, porque su voto era el de ser santos. Tenían obligación de ser santos. Entonces, encontraron muchas veces cuerpos incorruptos. Entonces, ellos eran llamados a ser santos, pero desaparecidos en el anonimato. Exactamente. Muy bonito, y inclusive Nuestro Señor también le dice, harás milagros. O sea, imagínense, ya desde muy niña le dijo, le delineó su vocación, no solo en esta tierra, sino en la eternidad, que se iba a prolongar su misión, en el cielo. También, bueno, ahí ya más adelante, ella pues entra al colegio, y las hermanas se dan cuenta, desde religiosas, se dan cuenta que era una persona muy inteligente, muy capaz, aparte que era muy devota, muy piedosa, también era muy juiciosa en sus estudios. Y, ella también fomentaba, entre las alumnas, la piedad. Incluso durante los descansos, varias religiosas relataban que a ella, le gustaba ir a escuchar historias de piedad sobre Nuestro Señor. Y ahí vamos a ver un poco más ese sentido de la vocación de Santa Gema, que ya vamos a hablar de víctima expiatoria, porque ella siempre, la historia que más le gustaba era sobre la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y era casi que la historia que siempre ella pedía que le contasen, porque ella, en cierto sentido, era lo que más la llamaba, la historia de la pasión, que pasamos la Semana Santa hace poco, y vivo la Semana Santa, y bueno, y todos los años. Entonces, vale la pena tener esos momentos, así de meditación, ¿no? Exactamente. Incluso ahí es cuando ella manifiesta su ardiente deseo de ser santa. Entonces, ya explícitamente, ya lo llegó a decir varias veces. Desde chiquita. Desde niña. Decía que yo quiero ser santa, yo quiero ser santa. Y en cierta ocasión, un hecho gracioso, en el colegio, una religión, la hermana encargada de Sor Julia, ¿no? Que era la que dictaba religión. Ella, hicieron suertes, para ver quién le tocaba ser santa. Y entonces, le salió a Santa Gema. Le echaron suertes y le cayó a Santa Gema. Y ella quedó súper contenta. Ella, inclusive, dijo lo siguiente, sí, ser es santa. A partir de ese día, su ejaculatoria fue esta. Virgen Santísima, hacerme santa. Qué bonito. Que era su ejaculatoria. La mejor intercesora. Exactamente. Y Nuestra Señora hizo su obra, porque a partir de ahí, o sea, ella ya era muy virtuosa, pero se enfocó, se empeñó más en su deseo de la santidad. Ahí ya, más adelante, ya termina sus estudios del colegio. Su padre desea que ella entre a la universidad para hacer sus estudios común y corriente. Pero ahí ella, ella se niega y le dice que ella quería ser religiosa. Entonces, ya fue como una oportunidad de, de poder entrar en el mundo que ella rechazó por amor a nuestro Señor Jesucristo. porque ella quería sufrir por él, por la iglesia, por las almas. Y efectivamente poco, al poco tiempo, su padre, bueno, ya hace unos años, su madre, como habíamos dicho, tenía problemas de salud muy, muy graves. Y su padre había perdido prácticamente que su fortuna, todos sus medios, en, en los medicamentos, en el cuidado de su madre y, y las finanzas cayeron. Entonces, la familia quedó en la ruina completa y ahí su padre no aguanta y muere al poco tiempo. Ahí cuando muere el papá, a los 16 años, de, a los 16 años de Santa Gema, ahí los hijos se dispersan entre los conocidos, familiares. Tenían varios hermanos. Eran ocho hermanos. Ocho hermanos. Entonces, entre, entre varios, los tíos, los abuelos, todos fueron, y algunos ya pues, hacer su vida, cada uno por su lado. Entonces, ahí a Santa Gema, le tocó donde un tío y estuvo allí por un, por un tiempo, pero ahí, él, apareció una tenta, otra tentación y que había varios pretendientes para casarse con ella y que ya se estaba moviendo la cosa para que pudiera casarse ella y ella rechazó, completamente porque ella tenía su voto, ella quería. Su vocación religiosa. Exactamente. Casarse es la vocación, es una vocación. Exacto. Y es la vocación común, pero existen estas excepciones de la vida religiosa. Exactamente, ella sabía que su llamado era otro y, y para evitar aún así cualquier, eh, cualquier forma de, 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 de que se diera ese matrimonio, ella se retira de, de la casa de su tío y vuelve a la casa, antigua casa de su padre, a pesar de la crisis, eh, tremenda en la que estaban, pero ella prefería, pues, esa, esa precariedad a, a, a ser infiel a una promesa que ya había hecho a nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, ¿no? de día de chiquita y joven, 16 años, eh, teniendo esos, eh, actos heroicos, porque son actos heroicos, concretamente. Actos heroicos, cada uno a su medida. Bueno, y creo que tiene, ella pasó por enfermedades también, ¿no? No sé si lo heredó de su, de su madre o no, pero, también tuvo enfermedades graves, y nos puede contar un poco, su hermano Julián, de las enfermedades que ella padeció. Claro, hubo una enfermedad que acaeció, poco tiempo después de ella regresar, de Camayore, de donde su tío, a Luca, a su casa. Ella tenía unos 20 años, y en determinado momento, ella empieza a andar jorobada, con un dolor terrible, hasta que, ella no quería ir al médico, pero, las tías que vivían en ese momento ahí con ella, llamaron al médico de improviso, y el médico la examinó, y, ella tenía, una osteitis, en las vértebras lumbares, una osteitis, es cuando las membranas, los cartílagos, de la columna vertebral, se inflaman, y eso le impedía, a ella caminar, dejándola, completamente paralítica, de sus dos piernas, y sumado a eso, empezó, ella con un dolor de oído, muy fuerte, medio inexplicable, y era un dolor de oído, que se le irradiaba, esta parte de la mandíbula, de tal forma, que ella a veces estaba comiendo, y sentía como, por así decirlo, un corrientazo fuertísimo, y la impedía, comer, y alimentarse, bien, y Santa Gema, los médicos, no sabían, pues, ya qué, qué hacer con ella, y ella empezó también, de para atrás, de mal en peor, y, ustedes saben que, en el sufrimiento, pues, uno saca lo mejor, de uno mismo, verdad, todas esas potencias, de capacidad, de paciencia, de abnegación, de sufrimiento, que uno tiene, pero también, eso no significa, que esté, la fragilidad humana, y Santa Gema, en determinado momento, le dijo, a nuestro Señor Jesucristo, mira, si tú no me curas, yo no voy a rezarte más, así, así le dijo, y en medio de esa, prueba, la visita, su maestra antigua, del colegio, donde estudió, Sor Julia Sestini, y ella, le empieza a hablar, de un venerable, el venerable, Gabriel de la Dolorosa, o Isan Gabriel de la Dolorosa, seminarista, de la orden pasionista, que murió con 26 años, y le empieza a contar, hechos edificantes, de la vida de este, de este santo, y también la va a visitar, una señora muy piadosa, que se llamaba, Doña Cecilia Giannini, que más adelante, vamos a ver la importancia, que tuvo para la vida de ella, y le trae, para prestarle un libro, de San Gabriel de la Dolorosa, ese libro, era escrito, nada más y nada menos, que por un fraile, hasta entonces, desconocido para ella, que era, el fray Germán, de San Stanislao, sacerdote, pasionista, que más adelante, se va a convertir, en su confesor, y ella estaba, en una prueba así, tan grande, hermano Cristian, hermano Mauricio, que el demonio, se le manifestó, y le dijo, si haces lo que yo te digo, te voy a curar, y ella misma, narra, en su autobiografía, y yo estaba a punto, de sucumbir, pero, una voz interior, me dijo, Gemma, primero el espíritu, y después el cuerpo, y ella rechazó, tajantemente, esa tentación, y empezó a leer, las páginas, aparte que el demonio, es mentiroso, seguro, no le traía, sí, exactamente, no le traía, lo que prometía, y empezó a leer, la vida de San Gabriel, de la dolorosa, y quedó tan contenta, que empezó, a pedirle a él, y a encomendarse, con fe, pidiéndole su curación, y San Gabriel, se le apareció, y le dijo, yo solo, te pido algo, que hagas, un solo voto, el voto, de hacerte religiosa, y no añadas, a este voto, nada más, y ahí él se quita, el escudo, de los pasionistas, que es un corazón, traspasado, y se lo coloca, a Santa Gema, resulta que allí, Santa Gema, se siente súper, consolada, en su espíritu, pero su cuerpo, seguía, de mal en peor, había sido un gran lenitivo, para el alma, este contacto, con San Gabriel, de la dolorosa, que en diversas ocasiones, de su vida, se va a manifestar, para ella, hasta que alguien, le sugiere, Gema, y por qué no haces, la novena, a la Beata Margarita María, de Alacoque, en ese tiempo, Beata, hoy, Santa Margarita María, evidente del Sagrado Corazón, de Jesús, para los que, no conocen la historia, aquí tenemos, el podcast, se los vamos a dejar, en la descripción, de Santa Margarita María, y las revelaciones, del Sagrado Corazón, de Jesús, y ella empieza, a hacer esa novena, hasta que, en una noche, justo el día, antes de terminar la novena, ella escucha, alguien que está rezando el rosario, y escucha como el ruido, de las cuentas de un rosario, y escucha una voz, de mujer, que le dice, ¿quieres curarte? Y Santa Gemma le dice, ahora, todo me da igual, y ella le dice, sigue rezando con fervor, esta novena, al corazón de Jesús, y ella le pregunta, ¿y a la Beata Margarita María? Y la voz le responde, a ella, añade tres veces, el gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al final, de cada oración, el caso es que allí, pasa el tiempo, de la novena, al Sagrado Corazón, de Jesús, por la intercesión, de la Beata Margarita María, de Santa Margarita María de Alacoque, y Santa Gemma, ella, al, tener ese contacto, tan íntimo, con nuestro Señor, como víctima expiatoria, podía, sentir, pues, los dolores internos, del Sagrado Corazón, de Jesús, y, ella pide, que le lleven la comunión, al noveno día, que, era nada más y nada menos, que, primer viernes de mes, y allí, mientras hace la acción de gracias, nuestro Señor Jesucristo, le dice, hija mía, ¿quieres curarte? Y ahí Santa Gemma le dice, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía, y ahí, es que sucede el milagro, sin nombre, que es que Santa Gemma, estando paralítica, de ambas piernas, se levanta, y ante el asombro, de toda la familia, pues, queda, pues, curada, curada, por intercesión, del Sagrado Corazón de Jesús, y Santa Margarita María, y Dios, con ese primer sufrimiento, como que la preparaba, para nuevos sufrimientos, que vendrían, para configurarse, cada vez más, con nuestro Señor Jesucristo, crucificado. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, después de todas esas enfermedades, nosotros a veces, nos duele la punta del dedo, y ya, ya estamos, no podemos ir a misa, tenemos que ofrecer todo, para amor a Dios, y bueno, se pueden dar, estos grandes milagros, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos, por favor, compartan con sus conocidos, dejen su like, que eso ayuda, a que este video, se propague más, para que llegue a más personas, y hagamos más apostolado, no se despeguen, ya volvemos. La fe es la base, de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia, y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer, este programa, enfocado para guiarnos, en el camino de la fe. Un espacio, donde estudiaremos juntos, la profundidad, de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas, y la belleza, de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas, que nos inspiran, hasta las prácticas devocionales, que nos acercan a Dios, Conociendo Nuestra Fe, está aquí, para iluminar, nuestro camino. No importa su edad, no importa, donde esté, acompáñenos, Conociendo Nuestra Fe, es para usted. Continuamos con la vida de esta santa, una hermosa vida, una vida llena de ejemplos, una vida que sirve para nuestra vida espiritual, para crecer en el amor a nuestro Señor Jesucristo, y los espiritualistas siempre recomiendan leer historias de santos, para poder uno dar pasos en su vida espiritual, a veces la gente nos pregunta, ¿qué hago? Lea vida de santos. ¿Cómo forman mis hijos? Usted leyendo vida de santos, cuente la historia de santos, porque ellos fueron hombres como nosotros, o mujeres como nosotros. Entonces, estamos aquí, conociendo la vida de esta santa, y bueno, nos hablaron que ella se le aparecía en Nuestra Señora Jesucristo, y le daba revelaciones, y sufrió mucho, no sé si hermano Mauricio, creo que esta es una de las santas, que tuvo los estigmas. Exactamente, hermano Cristian. Ahora usted mencionó las apariciones que tuvo, las revelaciones, y bueno, para cuando ella recibió los estigmas, Nuestro Señor Jesucristo, antes de ello, en la mañana, cuando ella comulgaba, él se le apareció, y le anunció que iba a haber, ese día un gran acontecimiento. Antes de eso, pues tenemos que tener presente que, como habíamos hablado, ella quería ser religiosa, pero por diversas circunstancias, pues fue rechazada en varios monasterios, sobre todo por su salud, como su salud, era muy débil, pues no, no fue recibida infelizmente, y pues ella, pues quedó muy triste, en ese sentido, porque sintió que era su vocación, pero que no se lograba cumplir plenamente, como ella pensaba que se iba a cumplir. Dios permitió, pero ella asumió, pues ese designio. Ahí ella, después de esto, recibe la promesa de Nuestro Señor, pues que iba a recibir esa gracia, ella no sabía que era, y le dice a su confesor, Nuestro Señor me dijo tal cosa, y él le dijo, bueno, esté muy atento, muy atenta, y escriba todo, y después me lo pasa. Y efectivamente a la tarde, ella estaba en oración, Nuestra Señora, se la aparece primero a ella, le dice que entre en oración, que pida perdón por sus culpas, y ahí después Nuestra Señora, la cubre con su manto, y cuando Nuestra Señora la cubre, Santa Gemma ve a Nuestro Señor Jesucristo. Interesante, en Santa Margarita Manila, que es parecido, primero se consagra a Nuestra Señora, y después comienzan las grandes revelaciones, con el Sagrado Corazón de Jesús, y aquí Santa Gemma también, ella, primero Nuestra Señora la prepara, porque ella, la Virgen es la mejor medianera, la medianera universal, toda la gracia, la cubre con su manto, y dice, ya está cubierta con la virginidad de la Virgen, la virtud de la Virgen, ahí se aparece Nuestro Señor Jesucristo, está presentada. Exactamente. Nuestra Señora la arregló, la cubrió, y le damos. Bueno, entonces Dios quiere, Nuestro Señor quiso valerse, dice de Nuestra Señora, justamente, y para una santa llegar a Él, tiene que ser a través de Nuestra Señora, como usted dice. Ahí cuando Nuestro Señor, pues ya, cuando ya ve a Nuestro Señor Jesucristo, lo ve con los estigmas de la pasión. Los estigmas son donde le pasaron los clavos a Nuestro Señor Jesucristo. Oficialmente, en las crucifijos, aparece que es aquí, pero realmente, aquí en esta parte, y en los pies, y en el costado, en el costado, y la lanza de Longinus, que le clavó el costado. Son las cinco llagas de la pasión. Las cinco llagas de la pasión. Pues Nuestro Señor, esas son las principales, porque Nuestro Señor fue fragilado, le corren espinas, etcétera, y mil cosas. Pero muchos santos tuvieron a veces una de las llagas, o dos, o tres, o a veces todas, no sé, Santa Gema, vamos a escuchar. Santa Gema, exactamente, Santa Gema, tuvo todas las cinco llagas de la pasión, en las manos, en los pies, y en el costado. Solo que, cuando ella ve a Nuestro Señor, la ve con las llagas de la pasión, pero no salía sangre, sino como que salían a luz de esas llagas, inclusive, y que como si fueran llamas de fuego, decía ella, que lo veía, que será lo diferente, a lo común que ella veía en esa aparición, y ve que esas llagas, como que se proyectan hacia ella, y se clavan en ella, entonces, en ese momento, ella siente un gran dolor, pero un gran amor también, y ella queda en un éxtasis durante varias horas, con las llagas, al final, ya baja del éxtasis, ya se, como que reacciona, y se da cuenta que tiene, las llagas, efectivamente, pero ya, que salía sangre, por montones de, de las llagas, de ella, ahí ella, claro, queda súper impresionada, sufre muchísimo con ello, pero se da cuenta de su vocación, como víctima, participar de los dolores, de Nuestro Señor Jesucristo, que son almas, que en sí, como que completan, por así decir, como dice San Pablo, los sufrimientos de Cristo, cierto, entonces, ahí, ya, este fenómeno místico, se va a repetir, todos los jueves, a la noche, ah, aparecían y desaparecían, aparecían y desaparecían, y fue como al Padre Pío, que no le creyeron, y que, y que se estaba inventando, o qué, tristemente, fue así, o sea, ella, claro, no era que desaparecían, sino, ella se ponía unos guantes, entonces, porque su confesor, le recomendó ello, le dijo, póngase unos guantes, para que la gente no, primero, para evitar envidias, o también, para que la gente, no se burle de ella, porque mucha gente, cuando ella pasaba, por las calles de Luca, le gritaba, que era una loca, que era histérica, que ella se inventaba, todas las comunicaciones, que todas las llagas, era puro cuento, y ella sufría mucho con eso, incluso, su, el propio, uno de los confesores, Monseñor Volpi, él, ponía en duda, varias de esas comunicaciones, con el cielo, cosa que la hacía sufrir, mucho a ella, porque ella sabía, que era todo verdad, que ella no le estaba engañando, ya más adelante, llega, allí a Luca, unos misioneros, pasionistas, para ser apostolado, para llevar más almas, y ella, como ya conocía, a San Gabriel de la Dolorosa, que habíamos hablado, ella identificó, con el hábito de ellos, el hábito que ella, había visto místicamente, o sea, ella primero, conocía ese hábito, de forma mística, y después, ya lo confirió, lo que había visto místicamente, y ahí, ella va, se confiesa con uno de los sacerdotes, le expone, pues, sus varias dudas, sus varias inquietudes, y, era tanta cosa, el sacerdote se dio cuenta, que era un alma, fuera de lo común, le dijo, no, si quiere, yo la confieso, en la casa, de tal familia, donde nos estamos hospedando, y, para poderla atender mejor, ahí ella va, se confiesa, y, y, la familia, justo era los Giannini, que ya, el hermano Julián, ya, ya había mencionado, esta familia, que tendrá un papel muy importante, en la vida de Santa Gema, y, a partir de, de ese momento, ellos, la reciben en la casa, y se comprometen, a estar con ella, y la reciben como una hija más, ellos tenían 10 hijos, y, y la acogen allí, y, es doña Cecilia, la hermana del, del señor Giannini, quien, se va a encargar, más de Santa Gema, de ayudarla, de acompañarla, en, en toda su vida, una familia, muy, muy cariosa, para recibirla, ¿no? Exactamente, tan, tanto es así, que ellos tenían ya, 11 hijos, y no les importó recibir, a Santa Gema, incluso, porque Santa Gema, pasó a vivir, en esta casa, de la familia Giannini, primero, por la situación económica, de su propia, casa, segundo, porque, Santa Gema, pues, empezó a sentir, burlas, e incomprensiones, de parte de algunos, de sus hermanos, que mientras ella, entraba en éxtasis, ellos se burlaban, de todos esos, éxtasis, de todos esos dones, inclusive, uno, un hermano, que Santa Gema, quería muchísimo, él, se casa, y, Santa Gema, no quería ir a la boda, y su maestra, Sor Julia Sestini, le dice, no, tienes que ir, y ella dice, pero si yo, no tengo, ningún adorno, y ella, no, así como, siempre has estado, ella, siempre era muy compuesta, siempre vestía muy, recatadamente, y ella fue a la boda, y, el caso es que la cuñada, apenas la vio, no en la iglesia, sino en la fiesta de bodas, le dijo al hermano, oye, no quiero más, que esta estúpida, venga a nuestra casa, a perturbarnos, así, con esas mismas palabras, y ahí, Santa Gema, estaba desamparada, de los suyos, pero esta familia, la acogió, y la acogió, de tan buena manera, que doña Cecilia, Giannini, cumpliría el papel, como de un ángel, de la guarda, tanto así, que el ángel, de la guarda, de Santa Gema, le decía a ella, nadie mejor, que doña Cecilia, puede hacer mi papel, cuando yo, no estoy, Santa Gema, tuvo mucho contacto, con su ángel, de la guarda, fue una de las santas, que más contacto estuvo, y hicimos un podcast, sobre los contactos, del ángel, de la guarda, de ella, también dejamos el link, por si quieren verlo, que vale mucho la pena, para complementar, todo este aspecto, sobrenatural, de la vida, de Santa Gema, y de una manera, sobrenatural, también es que, ella va a conocer, a su director espiritual, claro, eso le iba a preguntar, quien la guió a ella, porque con todo esto, ella necesitaba, alguien que la encaminase, cuando Santa Gema, hizo la primera comunión, a los siete años, el padre Volpi, en ese entonces, fue el que le dio, la primera comunión, y el que siempre, empezó a recibir, las confesiones, de Santa Gema, era una persona, que no estaba, capacitada, como va a decir, él mismo, en el proceso, de beatificación, y canonización, de Santa Gema, para lidiar, con un alma, de una envergadura, tan grande, y entonces, ella le hacía, sufrir mucho eso, y nuestro señor, Jesucristo, se le, en una de las comunicaciones, que tuvo con Santa Gema, le mostró, místicamente, a un hombre, vestido de blanco, con el ave, perdón, un hombre de cabellos blancos, con el hábito pasionista, y le dice, este, en adelante, será tu director espiritual, y a él vas a abrirle tu corazón, pero no le dijo, cómo se llamaba, y en cierta ocasión, Santa Gema, ojeando una revista, de misiones católicas, lo vio, y dijo, es este hombre, es este sacerdote, le escribió, le escribió una carta, comentándole todo lo que había recibido, todo ese, llamado místico, que nuestro señor le hacía, para ponerse en sus manos, y, nuestro señor le dijo, no te preocupes, que él mismo, se va a poner en contacto, con tu confesor ordinario, Monseñor Volpi, y Monseñor Volpi, ya no sabiendo, qué más hacer, lo buscó, sin saber, que Santa Gema, ya había tenido, esa comunicación del cielo, buscó, al padre Germán, de San Stanislao, que era como se llamaba, este sacerdote, para entrar en contacto, él era una eminencia, no solamente, en la ciencia religiosa, sino también médicas, incluso dejó varios tratados, de arqueología, y el padre Germán, le decía, no, usted Monseñor, tiene que ponerla, en las vías normales, como se santifica, cualquier persona, pero Monseñor, insistía, hasta que por fin, logró conseguir, convencer, al provincial, de los pasionistas, para, que fuera, directamente a ver, a Santa Gema, y muchos de los hechos, que hemos tratado, aquí, de la vida de Santa Gema, Galgani, son tomados, de la vida, de Santa Gema, Galgani, escrita, por el padre Germán, de San Stanislao, es un libro, apasionante, que nos introduce, pues en ese mundo, de Santa Gema, Galgani, de todo lo que ella, recibió de Dios, y bueno, aquellos que deseen, adquirir el libro, aquí vamos a dejarles, el link, que lo van a poder adquirir, en nuestra tienda, Mariana, se llama, Santa Gema, Galgani, vida de la primera santa, del siglo XX, y como fue, ese primer contacto, hermano Cristian, hermano Mauricio, queridos amigos, el padre Germán, finalmente, él no quería, ir, a Luca, llegó, se hospedó, en la casa, de los Giannini, y era un día, miércoles, en semana, y Santa Gema, ella, cuando presentía, como que, iba a venir, una aparición, de nuestro señor, ella, media cena, se levantaba, de la mesa, y ella, se retiró, a sus aposentos, y doña Cecilia, ella, siempre la acompañaba, y por ella, es que se sabe, gran parte, de todos esos fenómenos, de Santa Gema, y ahí, se dio, algo que va a escribir, el padre Germán, que era la lucha, de Santa Gema, con Dios, como así, con Dios, ustedes se acuerdan, que, Jacob, cuando, en el pasaje, del Génesis, él, él luchó, contra, el ángel, durante toda la noche, y al final, pues ahí, en ese pasaje, dice, bueno, Jacob, porque luchaste, contra Dios, y le has podido, y Santa Gema, luchó con Dios, en el siguiente sentido, ahí va a explicar, el padre Germán, ella tuvo, estaba teniendo, un éxtasis, y, en ese éxtasis, ella estaba, sentada, en el cuarto, y ella estaba, hablando, con nuestro Señor, Jesucristo, y ella, le imploraba, la gracia, de la conversión, de un pecador, y ella decía, señor, yo necesito, que conviertas, a mi pecador, y ahí decía, el nombre, y era una persona, que ella había conocido, en Luca, y ella había tenido, una inspiración, y varias veces, le había dicho, de palabra, y por cartas, que no solamente, era necesario, que él mostrase, se mostrase cristiano, ante los demás, sino que, verdaderamente, esa apariencia, de cristiano, fuera verdadera, y no una hipocresía, y una farsa, y allí, nuestro Señor, Jesucristo, pues, como que, estaba un poquito, duro, de atenderla, y allí, Santa Gema, le decía, pero señor, tú acaso, que moriste en la cruz, que derramaste, toda tu sangre, no vas a concederme, el perdón, para este pecador, y nuestro Señor, Jesucristo, le empezó a manifestar, todos los motivos, por los cuales, esa persona, se había hecho, indigna, de las gracias, y reo, de la condenación, eterna, y ahí, Santa Gema, quedó así, sorprendida, pero volvió, otra vez al ataque, como un alma, perseverante, le dijo, señor, ya que no me quieres, atender a mí, ya que no, quieres atender, por los ruegos, de tu preciosísima sangre, que derramaste por ellos, no vas a dejar, de atender a tu mamá, por ella, señor, te pido, convierte, a este pecador, conviértelo, y ahí, nuestro señor Jesucristo, se dejó vencer, en esa lucha, en ese pulso, del alma con Dios, de Santa Gema, con Dios, y salió victoriosa, y nuestro señor Jesucristo, le aseguró, le dijo, bueno, Gema, tú, me has vencido, y después de esto, era la, el primer contacto, que el padre Germán, tenía con ella, en ese momento, que llegaba, era la cena, y él cuando la vio, la primera vez, dijo, miren, yo cuando la vi a ella, tuve la impresión fuertísima, de que estaba, ante la presencia, de una gran santa, y yo no hubiera tenido, reparo, de hacer mi confesión general, en presencia, de esta joven, y lo que sucedió, ahora, es mucho más impresionante, de ese hecho, pasada media hora, después, el padre, ya se había recogido, a sus aposentos, y cuando le golpean la puerta, no vamos a tocar en la mesa, porque ahí, pues, nos retumbaría mucho, el sonido, pero, vamos a imaginar, que tocó, to, 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 si, a la orden, padre, ha venido un, un caballero, que pregunta por usted, y el padre, pero a esta hora, son como las 10 de la noche, pero hágalo pasar, y apenas estuvo, en la presencia, del padre, este caballero, cayó de rodillas, y, prorumpió, en un llanto copiosísimo, le dijo, padre, necesito, que me confiese, era el pecador, por el cual Santa Gema, había estado luchando, contra el mismo Jesús, nuestro Señor, y le relató, todos los pecados, que nuestro Señor, le había manifestado, a Santa Gema, y ahí, el padre Germán, lo absolvió, le dio ánimo, y le dijo, mire, antes sucedió esto, y le contó todo, y le dijo, yo, le pido su autorización, para poder difundir, pues, esta maravilla, obviamente, sin decir el nombre, del penitente, y después, el padre Germán, va a decir, miren, y yo, a pesar de todo eso, sometí a Gema, a muchas pruebas, en su humildad, en las ciencias médicas, y de todas, salió completamente, victoriosa, y fue, ese confesor, que, fue recopilando, todos los hechos, de la vida, de Santa Gema, Galgani, con los cuales, pues, se compuso, ese libro, esa autobiografía, de ella, que sirvieron como base, para ese proceso, de canonización, interesante ver, que nuestro Señor Jesucristo, no es que no quiera convertir al pecador, sino, que quiere, que esa oración, en el caso de Santa Gema, sea insistente, que haya un intercesor, quiere que pase eso, si pasó, por ejemplo, con el pueblo, de Israel, cuando sale, Egipto, se va al desierto, y de repente, comienza a ser, a tener infidelidades, bien, bien bárbaras, en relación, a Moisés, en relación a Dios, nuestro Señor, y Dios dice, le dice, voy a castigar, y destruir a tu pueblo, le dice a Moisés, ya no era mi pueblo, como decían, y Moisés le dice, no señor, es tu pueblo, le dice, acaso, va a hacer que los egipcios, digan que, Dios, el Dios de los israelitas, los sacó, al desierto, para destruirlos, como una discusión, pero en el fondo, Dios quería que, Moisés intercediera, ahí está el papel, de los intercesores, entonces, esta santa, Santa Gema, intercedió por ese pecador, Dios quería esa intercesión, en vida, y, se convertió, de repente, no se convertía, si no hubiese sido, la oración de ella, exactamente, continuemos con la, vimos ya que, en dos momentos, ya mencionaron, la devoción de la Virgen, de la Santa, no se puede comentar, no, aquí estamos todos, los devotos de la Virgen, hermano Mauricio, como era la devoción, de la, a la Virgen, de esta santa, para tener de ejemplo, pues si, Santa Gema, como ya relatamos, la tenía ella, como a su propia madre, por la pérdida, de su mamá, y, en líneas generales, pues, todo, ella lo hacía, a través de Nuestra Señora, sus oraciones, era muy fervorosa, con el rosario, con todo, ella rezaba, incluso, ella tuvo, algo que, que llamaron, de un rapto místico, que es eso, un rapto místico, un rapto místico, fue un fenómeno, sobrenatural, que se dio en ella, y justo un día, de Nuestra Señora, el día 15 de agosto, del año 1900, ella, que es fiesta, la asunción de la Virgen, ella, se encontraba en oración, se le aparece a Nuestra Señora, y, y le dice lo siguiente, hija, cuando vuelva al cielo, ahora, por la mañana, llevaré, conmigo tu corazón, qué bonito, le quitó el corazón, de una forma mística, así, y ahí, le dice, no, no vayas a temer nada, que tu corazón, estará siempre allá arriba, y yo me encargaré, de guardarlo, ahí está tu tesoro, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, exactamente, qué bonito, y, ahí, ahí, Nuestra Señora, también le dice, me has dado el corazón, pero Jesús quiere otra cosa, o sea, se le va a dar a Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora, por eso, decimos que es un puente, que siempre va a conducir a Dios, entonces, Nuestro Señor, le pidió otra cosa, ya le dio el corazón, ahora dame tu voluntad, o sea, ella, Dios quería todo de ella, por eso, este, este fenómeno místico, de, entrega, de todo, su corazón, su voluntad, que es lo que más cuesta, muchas veces, es entregar, la voluntad, misma de uno, de querer hacer algo, de querer, ver las cosas de un lado, con un criterio, y resulta que Dios, muchas veces, nos cambia, como que el rumbo, de ciertas cosas, y es aceptarnos, Dios le pide a ella, dame tu voluntad, dame tu corazón, entonces, ese fue un fenómeno, así, más sobresaliente, de la devoción, interesante, qué bonito, el corazón de ella, junto a la Virgen, junto a la Virgen, y de modo especial, ahí quisiera añadir, una pequeña cosilla, acerca de esta devoción, Mariana de Santa Gemma, era que, su advocación favorita, era Nuestra Señora, de los dolores, porque ella sabía, que cualquier dolor, cualquier dificultad, que tengamos en la vida, solamente va a ser, llevadera, junto, a Nuestra Señora, ella que sufrió, en la cruz, lo indecible, es la que nos da, la fuerza a nosotros, para saber, enfrentar, a lo largo de la vida, todas nuestras cruces, incluso, ella le va, a decir, a la Santísima Virgen, que, todas las cruces, que Dios se digne, enviarlas, que antes, las pase, por las manos de María, porque ahí, va a tener ella, la fuerza, para poder, sobrellevar esa cruz, y enfrentar, todos los ataques, del demonio, del mundo, de la carne, y de las potencias, infernales, que maravilla, y bueno, su devoción a la Virgen, supongo que también, ella, ya nos dijeron, bastante, que la gente se burlaba, que la gente, le trataba de loca, etcétera, supongo que, ahí habrá metido la cola, el mismísimo, el demonio, ¿cómo fue su lucha, contra el demonio? Hermano Julián, si nos puede contar. La lucha, contra el demonio, fue, una cosa, totalmente, singular, y, se asemeja mucho, hermano Cristian, hermano Mauricio, queridos amigos, a esa lucha, que el mismo padre Pío, y que San Francisco de Asís, tenían contra el demonio, que se les manifestaba, de una manera, física, y Dios permitía, que los, hasta agrediesen, físicamente, para que, para, el demonio, pretendía robar, la fe, y la confianza, en Dios, y, nuestro señor Jesucristo, le dijo a Santa Gema, con mi permiso, los demonios, intentarán, continuamente, descorazonar, tu alma, Santa Gema, era un alma, de una pureza, tan grande, que, el demonio, incluso, a veces, cuando no conseguía, y se le manifestaba, con, malas cosas, malos pensamientos, pero, como el corazón de Santa Gema, estaba tan, anclado, en esa virtud, angélica, de la pureza, el demonio, salía furioso, la tiraba al suelo, la golpeaba, y ella le decía, señor, yo soy muy poca cosa, y lo único, que tengo, para ofrecerte, es mi pureza, a lo que Jesús, le responde, es por esa poca cosa, que tú llamas, es por tu pureza, que yo, te concedo, todas las gracias, que te concedo, porque tu pureza, es el receptáculo, donde encuentra el consuelo, mi sagrado corazón, y allí, el demonio, la tentaba, también de vanagloria, cierta vez, ella estando, en su lecho, de enferma, apareció, un obispo, vestido, de blanco, con cincuenta, más o menos, ella dice, no, cincuenta cólitos, y que se, con una vela encendida, y se arrodillan ante ella, y empiezan a adorarla, y ella dice, pero eso es una cosa, rarísima, y ella, cogió el agua bendita, que siempre ella mantenía, al pie de su cama, ejemplo para nosotros, siempre mantener nuestra, agua bendita, que no nos falte, nunca en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestra cartera, y roció, a esos supuestos, monaguillos, y a ese supuesto, obispo, vestido de blanco, y ahí el obispo, vestido de blanco, mostró, lo que era verdaderamente, y era un demonio, que venían a tentarla, de vanagloria, y quizá, una de las tentaciones, diabólicas, más fuertes, que tuvo Santa Gema, fue, el de, sentir, la tentación, de desesperarse, de la misericordia, de Dios, para con ella, como desesperarse, de la misericordia, uno puede desesperar, de la misericordia, de Dios, cuando uno, haya que por la magnitud, de sus pecados, es indigno, del perdón de Dios, uno puede desesperar, de la misericordia divina, cuando, uno piensa, Dios no se acuerda, de mí, Dios me olvidó, Dios me odia, y era algo, que el demonio, continuamente, le insuflaba, y era una prueba, muy grande, contra la fe, que varios otros santos, también atravesaron, y es la prueba, más grande, que era una desolación, y un abandono, pero Santa Gema, se mantenía firme, en esa lucha, y el demonio, trató, una y mil veces, de atacarla, con la vanagloria, con ese pensamiento, de abatimiento, de desesperar, de la misericordia, de Dios, pero, al final, Santa Gema, supo salir invicta, porque sabía, que Dios, era más poderoso, que ese demonio, que intentaba, por todos los medios, perturbarla, muy impactante, porque bueno, todos nosotros, aquí, algunos estarán, más avanzados, en la vida espiritual, otros menos, etcétera, pero, nos explican, los espiritualistas, que, uno va avanzando, va luchando, va, acabando, con el demonio, y de repente, el demonio, intentado por lo de la vanagloria, que usted dice, por ese lado, que decir, ajá, como eres santo, ahora sí, te vamos a adorar, porque tú, eres, eres casi un dios, o eres dios, porque tus, tus virtudes, son maravillosas, entonces el demonio, y ahí sí, la persona, puede derrapar, en el, en el orgullo, y acabarse, todas las virtudes, de un día para otro, tiene mucha guarda de corazón, porque, la, la lucha, es grande, va avanzando, va avanzando, y de repente, como que el demonio, se esconde, y le dice, y empieza a decir, para, para qué tanto esfuerzo, si tú ya llegaste muy alto, no, no hagas tanto, ya has hecho milagros, hablas con Jesús, hablas con la Virgen, hablas con los ángeles, con los purgatorios, no sé qué, entonces, ¿para qué te vas a desforzar más? Tranquila, ya, ya eres santa, no, 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 la lucha está al final de la vida, totalmente, y como hablamos final de la vida, ya se nos está yendo al final del podcast, y como dice la frase latina, talis vita finicita, así como vivió, así como murió, ¿cómo fue la muerte de Santa, de Santa Gema? Si nos pueden contar un poco. Sí, señor hermano Cristian, pues, ya ella, ella padecía de tuberculosis, entonces, ella estaba cada vez más enferma, cada vez se agravaba su estado de salud, ella estaba, habíamos hecho con la familia Giannini, ¿no? solo que en determinado momento, ella tomaron la decisión, de que ella tuviera que salir de, de la casa de los Giannini, para otra, otra, otra morada, y allí la atendió la, la señora Cecilia, y unas religiosas, eh, Camilas, de la comunidad, entonces, ahí, ella, cada vez su salud se va debilitando más, y, las tentaciones van aumentando, no pensaría que ya está llegando al final de la vida, entonces, ya cruzó, ya va a cruzar el umbral, de la muerte, y, y ya está en la gloria, y resulta que ya en lo último, es cuando Dios más le exige, Dios más le cobra a las almas, que den todo, o sea, Dios durante toda su vida, fue generosa en sus sacrificios, en sus oraciones, al final Dios le va a pedir el doble, le va a pedir muchísimo más, porque las, las, las tentaciones son más fuertes, el demonio le va a atacar más, inclusive aquí hay una, en una de sus cartas, ella, le escriba al padre Germán, estoy atormentada, por feos y sucios pensamientos, pero Jesús me dice, que me dirija a su madre, miren lo que le dice Jesús, hija, encomiéndate a ella, la hice hermosa, generosa, amable y dulce, para poder ganarme almas, y salvarlas, la creé bondadosa, la creé afable, pacífica, para que no rechace a nadie, o sea, nuestro señor, dándole ese, esa sede de misericordia, ese trono de misericordia, que es María Santísima, y, le dice, encomiéndate a ella, que ella va a ser, quien te va a hacer pasar, esta etapa tan dura, de la, de la vida, aparte de los sufrimientos físicos, o los sufrimientos morales, y, en su alma, ahí ella, cada vez, recrudecía malas tentaciones, cada vez más fuertes, e, inclusive, por las flemas, ella la ahogaban, no lograba respirar bien, tenía unas tribulaciones, exactamente, entonces, tenía una tribulación muy grande, pero ella ofrecía todo, por los pecadores, por la conversión, por la iglesia, y ya, al final, eh, al final de, de, de sus días, ella ya, antes de morir, tuvo una sonrisa, en sus labios, como que ya, Dios le dio el descanso, de todas esas, perturbaciones, de esa pasión, de esa pasión, exactamente, y ella, muere, un día, sábado santo, el día, 11 de abril, de 1903, ella, ya entrega su espíritu, de cuantos años, ella entrega su espíritu, a los 25 años, y lo que decíamos, en una parte del podcast, eh, nuestro señor Jesucristo, él, pues, había puesto, en el corazón de ella, ese deseo de ser religiosa, y que estuvo en tres comunidades, haciendo su experiencia vocacional, pero por causa de su salud, no la aceptaron, y en determinado momento de la vida, nuestro señor le deja claro, que ella debería ser religiosa, pasionista, y, solamente había un convento, pasionista, en Italia, y ella era llamada, a fundar ese convento, en Lucca, pero la superiora, de ese único convento, pasionista, se negó rotundamente, a que Santa Gemma, hiciera ni siquiera, una experiencia vocacional, con ellas, y nuestro señor Jesucristo, como decía, necesitaba esas almas, víctimas, para suplir, por tantos pecados, de la humanidad, verdad, y le dijo a ella, si tú te haces religiosa, pasionista, vivirás hasta los 50 años, si no, tan solo llegarás, hasta los 25 años, y por una serie de vicisitudes, y que incluso, después Monseñor Volpi, el padre Germán de Sanislao, reconocen, no haber hecho, las gestiones, que estuvieron en sus manos, para materializar, ese sueño de ella, entrar a ese convento, pues Dios se la lleva, a esos 25 años de edad, ya después, cuando ella muere, ya se empieza a correr, la fama de santidad, de Santa Gema, y se funda ese convento, pasionista, y ahí ya después, se trasladan los restos mortales, de Santa Gema, a este lugar, que se puede visitar, en la ciudad de Luca, y ella es, ella es considerada, santa, pasionista, ella es considerada, exactamente, santa, pasionista, y ella, fue canonizada, ya en 1940, por el Papa, Pio 12, y es una vida, realmente, llena de enseñanzas, llena de mística, llena de, ejemplos, de cómo abrazar, nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, y seguir a nuestro Señor, así pasó con muchos santos, Dios les pone todo el deseo, y deja claro, que tiene que hacer apostolado, que tiene que llevar, una vida así, como San Francisco, Javier, que estaba convirtiendo India, tenía todas las fuerzas, y las ganas de, convertir China, y seguramente lo hubiese hecho, pero él muere antes, de llegar a China, lo mismo Santa Gema, Santa Gema, llevó una vida religiosa, pero no fue religiosa, y era claro, nuestro Señor Jesucristo, le decía, tienes que ser religiosa, pero, él prefería, esa mortificación, del corazón, ese decir, si yo quiero ser eso, y de repente, lo vio, que no la alcanzó, no entiende, no entiende, las noches oscuras, no entiende, será que fue una infidelidad mía, será que hice algo mal, un pecado, no entiende, y resulta que, es esa prueba, que Dios le está poniendo, para ella ser más pura, más casta, y eso pasa, con todo el mundo, con todas las personas, que quieren llevar, una vida de virtud, es por aquí, yo voy, tengo que ir aquí, y de repente, Dios le dice, no, no es por aquí, o no le dice, usted no entiende, y es así, y bueno, y así pasó, con Santa Gemma, ya se nos fue, el tiempo, lamentablemente, estos podcast, como se llama, Fujiti, irreparable y tempos, el tiempo, huye irreparablemente, se nos va, rápidamente, podríamos estar aquí, horas, conversando con ustedes, conversando con los caballeros, de la Virgen, espero que les haya servido, este podcast, para su vida espiritual, compartan, dejen su like, sus comentarios, sus preguntas, para nosotros también, a ver, lo que podamos preguntar, vamos a hacer un evento, muy bonito en mayo, ya lo hemos comentado, varias veces, el primero de mayo, se va a hacer un homenaje, a la madre de las madres, porque, a la Santísima Virgen, porque es el mes de la, de la Virgen, y es el mes de las madres, entonces, se va a hacer en el Movistar Arena, a las 4 de la tarde, en las boletas, se pueden conseguir, en tubuleta.com, van a venir más de 50 músicos, de Brasil, pero no son todos brasileños, son internacionales, son de varias partes del mundo, entonces, un coro y banda internacional, se va a hacer un homenaje, bien bonito, para que estén presentes, entonces, vamos a rezarle, a Santa Gema, por todos nosotros, por nuestras intenciones, y para que nos alcance, en la santidad, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros, Santa Gema Galgani, ruega por nosotros, Santa Gema Galgani, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.